Después de estar cuatro años siendo el azote de las políticas de movilidad a través de su concejal ultra, Pelayo Barcia, lleva más de dos semanas, o tres, las últimas tres semanas, proponiendo peatonalizaciones, creación de zonas estanciales, restricción al tráfico en zonas como el puerto. Todas esas medidas, algunas están impulsadas durante esos cuatro años y otras vienen en el plan de movilidad. Y es algo que llama mucho la atención, porque no pasa solo con la candidata de Ford. La candidata del Partido Popular lleva anunciando creación de aparcamientos, que además, sin ningún rubor, hace referencia a que están ya en el plan de movilidad. Creación de aparcamientos, infraestructura ciclista, plataformas únicas, todo eso es lo que se lleva trabajando estos cuatro años. Con lo cual yo creo que es algo que realmente el conjunto de los partidos tiene asumido. Hay muy poco margen para ir en otro camino. Podremos entonces empezar a definir los ritmos, actuaciones concretas en unas zonas de la ciudad, en otras, qué se hace primero o qué no. Pero el horizonte es ese, no hay otro. Y por lo tanto yo creo que en la reacción fundamentalmente de los partidos de la derecha lo que hay es una sobreactuación. Sobreactuación durante los cuatro años como oposición al gobierno y sobreactuación ahora en plena campaña electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!